Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días en el momento que nos van a ver en este video. Quiero enseñarles cómo deshuesar una perchuga de pollo, para que se les facilite un poquito lo que... Para hacer esto, les quiero enseñarles la forma para que no gasten mucho en lo que es la perchuga de pollo. Ok, vamos a iniciar y también les voy a enseñar para quitar la piel antes de... O si lo quieren enter, si quieren cocinar pollo entero, a veces se dificulta mucho, pero quiero hacerlo a ustedes. Y para que se les haga más fácil, utilicen una toallita, pero yo en este caso no tengo aquí, para que no se les vuelva mal, pero yo no lo voy a usar. Tienen que ser fácil, ya me quiten la piel, lo que se quieren, tienen muchísima grasa. Ahora voy a quitarle un poco de grasa. Vamos a tocarle lo que son las alas. Es muy fresa, la piel a las alas. Y otra cosita que les iba a enseñar es que cuando tengo un cuchillo en casa y no tiene filo, se puede afilar con otro cuchillo, lo afrimos así. Pero yo sé que es muy peligroso para ustedes, entonces háganlo en esta posición así. Solo que el cuchillo tiene que ir un poquito así. Y así. Y así. Como no lo saben hacer, yo lo hago así. Pero es peligroso. Ok, esta es la manera para que haga filo. Ok, de vez que no tenemos la herramienta adecuada, o sea, lo que se utiliza para afilar el cuchillo. Lo que le llaman lima y le llaman chaya. Ok, entonces aquí estoy quitándome un poco la grasa. Voy a tratar de hacerse los gritos. Para que ustedes miren, es fácil hacerlo y a veces cuesta a la gente que quiere hacer una pechuga utilizada. Quiere hacer una pechuga de cuello. Miren, aquí tiene un huesito. Y aquí, sobre ese huesito, se pasa la punta de cuchillo. Se agarra así. Y ya está. Si sacamos el primer o el primer filete de pechuga, vamos con el otro. Pero este se agarra de aquí. Porque si lo hacemos de la misma manera, nos cuesta más. Ahí está. Ya sacamos los dos filetes. Ok. Ahora, les voy a enseñar si lo quieren empanizar o asar, como quieran. Y esto le quita porque es demasiado suave para si lo van a hacer empanizado. Este es el pende. Y aquí, pues, lo van a empanizar solamente así. Así nada más para que les queden un poquito de grueso. Ahora, si le quieren más delgado, no pueden hacer más delgado. Entonces, en esta manera, en esta manera, en esta manera, en esta manera. Así ya quedó fileteado. Y aquí ya lo cortamos por mitad para que sea más pequeño. Ok. Ahora, si ustedes quieren hacer las fajitas de pollo, ahorita les voy a explicar cómo hacer las fajitas de pollo de aquí mismo. O sea, hay quienes que les gusta hacer fajitas. Esta es la forma más rápida. Aquí tienen la parte más gruesa. Esto lo cortamos así. Y ya. Aquí ya lo cortamos. Y empezamos así. Miren, así. Ahí está. Y aquí está un poquito alto. Lo hacemos de este lado. Ahí ya quedaron las fajitas de pollo. Ya quedaron los pedazos para empanizar. Y aquí están las piernas para regresar también. Ya les enseñé cómo hacerlo. Y este, pues, y aquí les voy a enseñar. El huesito ese lo podemos utilizar para la sopa. Y ya podemos hacer entero, meterlo a la sopa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero les guste. Gracias. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Gracias!